No miras para otro lado Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Mucho gusto también para mí Bueno, un gusto que nos atiendas Bueno, leía el artículo 18 de la Constitución Nacional El fragmento por las ponte a las cárceles Es un tema que, bueno, vos trabajás muchísimo Y quisiéramos tener una mirada Desde tu trabajo de investigación permanente Que haces vos como investigadora Sobre cuál es la situación Que no es ni la idílica Que puede plantearse teóricamente Ni es horrible Totalmente Queremos tener una visión real Que le permita a nuestros oyentes entender Cuál es la situación De las personas privadas de libertad Hoy en nuestro país Que estamos hablando creo de más de 100.000 personas Sí, bueno Primero es un poco complejo Porque cuando hablamos de las cárceles Es como si dijéramos ¿Cuál es la situación de los hospitales en nuestro país? Entonces lo primero que uno tendría que decir es Bueno, hay hospitales nacionales Hay hospitales provinciales Hay salitas Habría que empezar a distinguir Cómo se conforma el conglomerado De instituciones de encierro Entonces, por ejemplo Una situación son las cárceles federales Que dependen del Ministerio de Justicia de la Nación O sea, del Poder Ejecutivo Nacional Pero que a la vez Para agregarle complejidad al tema Están distribuidas por todo el país Entonces vos tenés, por ejemplo Como un problema Una persona que vive en Morón Y comete un delito en la capital federal Puede terminar presa en Resistencia Chaco O en Rawson O en La Pampa Siempre dentro de una cárcel federal ¿Verdad? Entonces las cárceles federales Dependen del Gobierno Nacional Pero están distribuidas en todo el país Y en la capital federal En la cárcel de Devoto Es la única federal que queda La situación de los presos federales Podríamos decir que no es la peor Son unos 12.000 Distribuidos, como decía Por todo el país Pero también hay situaciones De sobrepoblación Y de lugares que estaban previstos Por ejemplo Celdas que estaban diseñadas Para que solo viviera una persona Entonces, ¿qué se hace? Se agrega una cucheta Y viven dos Y se dice No hay sobrepoblación Pero en realidad En un espacio para uno Diseñado y pensado para uno Están viviendo dos personas Después de situaciones Mucho más graves Como por ejemplo En la provincia de Buenos Aires Donde directamente Se duplica La cantidad de personas Privadas de libertad Para el número de plazas O sea Hay 25.000 lugares Que tampoco son Demasiado dignos Pero Bueno, son 25.000 Y hay 50.000 detenidos Y aquí aparece Otro problema Que son Las personas Que terminan alojadas En comisarías Que son lugares Que no están diseñados Para nada Para tener personas Más de unas horas Uno tiene que imaginarse Alguna vez Fue a una comisaría Hacer un trámite Uno sabe Que hay Dos Tres Cuatro Calabozos Creo que esos espacios Carecen absolutamente De cualquier Posibilidad De alojar personas Más que un ratito Hasta que un juez O un fiscal Ordena Qué hacer con esa persona Bueno En esos espacios Hay amontonados En la provincia De Buenos Aires Unos 4.500 personas En condiciones Eso sí Infrahumanas Claudio Hola Claudio Me parece que se interrumpió La comunicación Estamos charlando Mientras tratamos De restablecerla Con Claudia Cesaroni Ella es Una especialista En el tema Con el que estábamos Conversando Magíster en Criminología Y crecía Fundadora del Centro de Estudios En Política Criminal Y Derechos Humanos Estamos hablando Sobre la situación De los presos En las cárceles Y nos estaba planteando Bueno La dificultad De construir Un panorama Global En una En un contexto En el que hay Tantas particularidades Precisamente bueno Por eso recurrimos A la experiencia De nuestra entrevistada Que justamente Es una Investigadora Que va más allá De las Frases sencillas Y de los lugares Comunes Que se construyen En esta En esta En esta cuestión Una de las preguntas Que quiero hacerle En cuanto En tanto Podamos Espero Retomar rápidamente La comunicación Que mantenemos Con ella Merlo Si Charlo esto con vos Pues diga De hecho Lo que le leía Recién A Claudia Cesaroni Es el artículo 18 De la constitución ¿No? Dice claramente La constitución nacional Porque viste Que se alude tanto Y se apunta tanto Al tema De la constitución nacional ¿No? Que dice Que las cárceles No son para castigo No son para castigo De verdad Son para Resocializar Reinsaltar Nuevamente Pero no Que no son para castigos Esto es lo que dice La constitución Una cuestión histórica Castellucci Ese es el texto El de la El texto original ¿De qué año era? De 1853 1853 Igualmente Se hable de este tema Sí, sí Se hable de la constitución O sea Nunca fue modificado Esto puntualmente Y lo importante Que es un Yo decía Lugares comunes Y esto espero Poder charlarlo ahora Con Claudia Cuando retomemos El diálogo ¿Cuántas veces Escuchaste Merlo La afirmación Que se pudre En la cárcel No sostenida Por gente Que conoces Que quizás Le tenés Le tenés afecto Y tienen Esa frase Y ahí sí Recuperamos ¿Estás Claudia Al otro lado? Sí No sé cuánto tiempo Hablé sola No, no Llegamos Hasta cerrar Una idea Yo ahora estaba charlando Un poco Para retomar No estamos hablando Así de la situación General Como estabas Describiendo Cómo cada lugar Tenía su especificidad Habíamos llegado Hasta las comisarías Yo decía Hay suele Sobre este tema Digamos La constitución Dice Que la cárcel No es para castigo Es un lugar común Entre un amplio sector De la sociedad Un amplio sector De la sociedad Esto Viste la expresión Esa Que se pudra En la cárcel Que es Sí, claro Un poco edificante Pero tan generalizada ¿No? Y yo quería Digamos ¿Cómo se construye Esta idea De hacer que la gente Piense algo que va Contrario a la constitución? Cuando esa misma gente Que piensa eso Por ejemplo Vos vas al artículo Me voy de casualidad Fui al artículo anterior De la constitución Que es el 17 Dice la propiedad Es inviolable Bueno Aparento a tipos Que dicen Que alguien se pudra En la cárcel El artículo anterior Que dice la propiedad Es inviolable Es inviolable Para ello Es muy difícil Lo que es Sí Sí Cada tanto Vásame haciendo Un claro Para que yo me dé cuenta Que se están escuchando Porque si me quedé Seguí hablando Un ratito yo Y háganme notar Que están ahí No Es una cosa Que yo Había empezado A decir Justamente Es que El artículo 18 Como creo que vos Recién decías Es del año Es la constitución original 1853 En realidad A mí Yo discrepo un poco Con citarlo Como el único Digamos A tener en consideración Cuando hablamos De las personas Privadas de libertad Porque ese artículo Lo único que nos está diciendo Es que las personas No deben ser torturadas Pero que deben ser Separadas de la sociedad Hoy dice No habla de resocializar Ni de reinsertar Ni de nada Lo único que dice Es que Agregado un poco Eso es cierto Pero yo decía Como algo Que hace más de 150 años 170 años Exactamente Exactamente Pero después de eso Porque a veces La constitución Se recuerda En su Primera parte Pero la constitución Fue reformada En el 94 Y se incorporaron Todos los tratados De derechos humanos Con jerarquía constitucional Artículo 75 Inciso 22 Entonces Ahí hay que mirar también Porque ahí Sí están presentes Las ideas De que No se puede torturar Que el objetivo De la pena Es la readaptación social Que todas las personas Tienen dignidad Por el solo hecho De ser personas Y ahí Voy a responder Un poco La otra pregunta Que es muy interesante Que vos me haces Porque Este Que se pudra De la cárcel No es solamente Del sector De derecha O de un sector De la sociedad Se cumpla Transversalmente Y En cada Digamos Para el tipo De autor De delito Que más nos espanta Digamos Cada uno Tiene Digamos Autores De delitos Que más aversión Le provocan Podemos dar Muchos Ejemplos Y ahí Todos Más menos Caemos un poco En esa idea De que la cárcel Sí tiene que ser Para castigo Y para hacer Sufrir Y esa es la idea Que se mete En la sociedad Y que se impregna En la sociedad Que meter A una persona Presa Es hacerla Sufrir Tanto O más Que el sufrimiento Que causó Y eso No tiene límite Porque En el robo De un celular Uno podría decir Bueno Que este tipo Sufra Como yo Me tuve que bancar O comprarme un celular Nuevo ¿Cómo me dice Ese sufrimiento? Bueno Tres años Cuatro años Pero en los delitos Más graves Y los delitos Que culminan Por ejemplo Con la muerte O en los delitos Que tienen que ver Con agresiones sexuales ¿Cómo es Sufrir igual Que el sufrimiento De la víctima O de la familia De la víctima? No hay manera Ni siquiera creo En los países Que tienen la pena De muerte Establecida Uno Podría decir Que Es que hay una reparación En términos de Está sufriendo igual Porque No se repara El dolor ¿No? Y por más que La otra persona Sufra igual Entonces yo creo que Es lo que hay que desarmar Sin ninguna duda ¿Cómo? ¿Perdón? Que el dolor No se repara Con el dolor Exactamente ¿No? Digo Y yo sé Con quien estoy hablando En esta conversación Y por eso Valoro especialmente Esta conversación Porque Entiendo que Quienes han padecido Directamente Ese tipo De Ospensa Y de dolor Algunos Y algunas Han podido entender Que no No se repara Ese dolor Con más dolor Y yo creo que Eso es lo que Hay que tratar De De hablar Y de Y de explicar Que hay Otras maneras De Primero de ayudar A que determinadas Personas No caigan En la comisión De delitos ¿No? Que es lo que Siempre Hablamos De la Prevención ¿No? Y después Una vez Que los hechos Ya suceden Bueno ¿Hay otras cosas Que podemos hacer Con las personas Más que dejarlas Encerradas 10, 20, 30, 40 años? Yo Sinceramente Creo que sí Y que incluso Sería mejor Para todos Socialmente Pensar Otros modos De reparar El daño ¿No? Claudia Claudia ¿Sí? No, te quería Agregar una cosa Porque se nos Está pasando El programa Y esto Lo quería Consultar Hay La población De 100.000 Hay un Porcentaje Importantísimo De gente Sin Digamos Sin pausa Resuelta La mitad Más de la mitad La mitad Bueno Hay un porcentaje Hay un porcentaje Elevadísimo De gente Que está Por hurto No por robo Por ir de viviendas Yo me estaba Haciendo una pregunta ¿No? En todo caso ¿Qué es más violento? ¿Robar una vivienda O darle un crédito Multimisionario De un banco público Haciendo todos Los controles Bancarios Me refiero Totalmente Al caso De González Fraga Sí Responsable De esta operación Sí, claro Vicente ¿Qué podría decir a vos Que hay más violentos Sueltos Que en las cárceles? Sí Ahí tenemos un problema Nosotros siempre decimos Que el sistema penal Es selectivo Discriminatorio Y estigmatizante Y la selectividad Por supuesto Opera En detrimento De los más Digamos De los más humildes De los más pobres ¿No? Digamos Quienes tienen Como González Fraga Un título universitario Una posición social Pueden Defender Comillas Sus robos Como si fueran Decisiones De política económica O endeudar al país Por cien años ¿No? Digamos Claro Hola Hola Ahora Ahora nos vamos Nuevamente Contacto Hoy tenemos El teléfono Me parece Vendremos con problemas No nos quiere No nos quiere ayudar No nos quiere ayudar Hoy Este Veremos si podemos Retomar por segunda vez Este Yo estoy acá Sí Lo que pasa es que me Hice un llamado Y Interrumpió Sí Solo Solo estaba diciendo Que me parece Que si sumamos Los robos Cometidos Por los autores De todos los Los presos Que hayan cometido Robos En el país No llegamos Ni por asomo Al robo Que significa Endeudar a nuestro país Por cien años ¿No? Con la deuda externa Entonces Eso también es Lo que pasa es que Lógicamente A las personas comunes Nosotros Nos produce mucho temor En la violencia Interpersonal Es decir Que venga alguien Y te robe O te lastime ¿No? Digamos Que Un robo Que lo vemos Más lejano Como Vicentín O la deuda externa O lo que fuere Eso tiene lógica Porque En lo cotidiano En lo cercano O en el que Puedan lastimar A una persona Que vos amás Tus temores Son más viscerales ¿No? Están más cercanos A tu cotidianeidad Pero yo creo que También eso Hay que poder explicar Que el daño A veces El daño Que no vemos Es un daño Que socialmente Es infinitamente Mayor ¿No? Claro Ese robo financiero Hace que En pandemia Hablamos tenido Problemas Para respuesta No fue en el caso Porque lo manejamos Muy bien Como gobierno Pero Tiene que invertirse Mucha más Si no se le hubiera Hablado alegremente A esta agencia Podría tener La demanda Exactamente 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 Esa es una pregunta Porque Bueno Fuimos perdiendo Algunos minutos En las falsas conexiones Pero Hay un tema Que no quiero dejar De compartir Con vos Que también Ha sido parte De lo que La postura Que tenemos Con la asociación Y que respecto De En este marco Que estamos charlando De la Baja de edad De imputabilidad Que es un recurso Sistemático Perpetuo Del sistema Y que me parece Que si todos son falaces Este me parece Que es uno de los más falaces En cuanto a argumentaciones Y no quería Desperdizar la oportunidad De charlar con vos Y sé que Que tenés una lista De 10 puntos Por lo cual Esto es Un propio No quiero dejar De que Vos oyentes Sepan Qué pensamos Respecto a este tema Absolutamente Sí Y la verdad Te digo Con toda sinceridad Temo que el año que viene Que es año impar Que parece que Todos los años impares Aparece de nuevo esto Sí Yo De hecho El CEPOC Integra Una red Que hemos construido En una de las veces Que el macrismo Quiso bajar La edad de punibilidad En el 2017 Que se llama Red Argentina no baja Y nos oponemos Por muchas razones Entre Muchas otras Por esto que veníamos diciendo Que la cárcel Y el encierro No son el mejor espacio Para Que las personas Puedan Mejorar Su desarrollo Sino que opera De un modo Totalmente distinto Y que cuanto más chica Es una persona Peor es Esa marca Que la cárcel Deja En ella ¿No? Imaginemos Cualquier Imagine El pibito Pibita De 14 años Más cercano Que tenga E imagínelo Encerrado ¿No? Digamos Nosotros La edad de punibilidad En este momento Son 16 años En Argentina Bajarla Sería Una política Regresiva Y violatoria De los derechos De niños Niñas y adolescentes Y nosotros Lo que decimos Es que con los niños Lo que hay que hacer Es cumplirles Sus derechos Garantizarles Sus derechos Estamos hablando De un país Que en este momento Tiene la mitad De su población Infantil Por debajo De la línea De pobreza ¿No? Entonces Ahí hay muchos Delitos Que también Se están cometiendo ¿No? Porque quitarle Digamos No garantizar A la población Menor de 18 años Que es la que Debe ser la privilegiada Todos sus derechos Puede entenderse Perfectamente También como Cometer delitos Entonces Lo primero que hay que hacer Es garantizarle Sus derechos Y cuando Por debajo De la edad de 16 Vean involucrados En alguna situación Delictiva Entender que también Son víctimas De esa situación Que son explotados Para el delito Que no son No es que decide Un pibito de 14 años Comenzar una carrera Delictiva Sino que En la mayoría De los casos Son utilizados Por adultos Y muchas veces Por fuerza de seguridad Como nos lo ha demostrado Por ejemplo El caso de Luciano Arruda ¿No? De modo tan tremendo Así que Nosotros decimos Así Como consigna Para los pibes Más educación Más derechos Y de ninguna manera Más cárcel ¿No? Bueno Nos queda Un minutito De programas Lamentablemente Creo que vamos a charlar En alguna otra oportunidad Espero que sea así ¿Es una ingenuidad Compatibilizar El tema De los derechos humanos Con Las políticas criminales? No Bueno Si es una ingenuidad Yo soy ingenuidad Y optimista Porque creo que Hay que pelear por esto Es una lucha muy difícil Y lo más difícil Justamente Es trabajar Digamos Dar una batalla A esto que siempre decimos La batalla cultural ¿No? Tratar de explicar Que es mucho mejor Que es más sano Para toda la sociedad Desarmar los niveles De violencia En lugar de tener Espacios de mucha violencia Como son los lugares De encerro Miren Antes que ustedes Me llamen Están mirando un tuit De una familiar De una persona Que decía Por favor Que lo dirigía Al gobernador Que si por favor Hagan algo En Sierra Chica Los pibes no tienen Agua para tomar ¿No? Estamos hablando No estamos hablando De grandes Estamos hablando De agua Los pibes presos ¿No? Agua Agua para tomar Entonces Nosotros no podemos Desarrollar Ninguna política criminal Ninguna política pública Ni hablar de reinserción Ni hablar del sentido De la cárcel Si no somos capaces De que las personas Que mantenemos encerradas Y la mitad de ellas Que son todavía inocentes No les demos agua Para tomar Y más en el medio De una pandemia Entonces Para mí No hay ninguna No es ni siquiera Una discusión ¿No? Hay que hacerlo Digamos Respetando Esos derechos Porque si no No tiene ningún sentido ¿No? Bueno Claudia Te agradecemos Muchísimos estos minutos Y me comprometo Y espero que te comprometas A volver a tener una charla Porque a mí por lo menos Me quedaron Una cantidad de temas Pendientes Con todo Que necesitan De la claridad De tus aportes Así que Te agradecemos Con todo Agustín Un placer Ha sido un gusto Charla Y ya se nos acaba El programa Estábamos charlando Con Claudia Cesaroni Abogada Magister en Criminología Y fundadora Del Centro de Estudios De Política Criminal Y Derechos Humanos En CEPOC ¡Gracias! 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 ¡Gracias!